Los alimentos tienen más funciones que las biológicas necesarias. Contienen también valores simbólicos, oníricos y místicos, pues comer es un acto social y cultural. Pensar en lo que comemos nos ayuda a entender quiénes somos y de dónde venimos. Sobre esto, en el capítulo 41 de Certadas y Paradojas, un equipo de investigadores del patrimonio intangible nos habla de algunos platillos típicos de la gastronomía del Estado. Bueno, el taco envenenado es un taco elaborado en una tortilla con un diámetro aproximado de 22 centímetros. Este lleva lo que es una pasta preparada con frijol, lleva cebolla, chile guajillo, chile serrano, lleva queso fresco, entre otros ingredientes y especias. Este taco surge entre los 50 y 60 aproximadamente. Se da por un señor que los empieza a hacer, Don Lauro, el cual los produce y los pone a la venta en lo que son las vías del tren, donde está lo que era la estación del tren por la 3030. Bueno, yo les voy a hablar de mi tema de investigación, que son las tortas de malpaso del municipio de Villanueva. Y bueno, escogí este tema porque son unas tortas simples, pero con mucha tradición para los mismos de malpaso. Consta de un bolillo pequeño, español, que no es ni dulce ni salado, de chorizo. Son tres bolitas de chorizo que lo hacen ahí mismo y de chile de incurtido, que se acompaña. Y bueno, estas tortas, pues las venden nada más ahí y pues mucha gente las desconoce. Y es una, bueno, su historia consta de que hace 92 años aproximadamente llega un español a vender chorizo, aceite, muchas cosas a malpaso. Entonces, de ahí surgió la idea y pues se la dejó a uno de sus trabajadores, que pues hasta ahorita se mantiene ese local. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el caldo de rata, que es del municipio de Fresnillo. Y alguna de sus características es de que tiene propiedades curativas, como la, cura la anemia, la debilidad y la deshidratación. Y algunos de sus ingredientes son la papa, el jitomate, cebolla, entre otros. Y este caldo, este, tiene muchos tabús que aquí en el municipio se buscan que desaparezcan. Efectivamente, la parte de la gastronomía zacatecana y su diversidad abarca desde bebidas, platillos típicos y tradicionales, como los que han mencionado los alumnos de la licenciatura en turismo, que pertenecen al eje de gastronomía. El ámbito de la gastronomía en nuestro estado permite valorar ese elemento de identidad, que lo podemos ver a través de la forma de preparación de estos platillos y de cómo la misma sociedad al día de hoy los sigue reproduciendo, los sigue preparando y los sigue consumiendo. Esto nos permite también analizar cómo a lo largo del tiempo la comida y la bebida forman parte de nuestra sociedad y a la vez nos permiten valorar lo que somos y, en este caso, también valorar esa riqueza de alimentos que tiene Zacatecas y que aquí la participación de los alumnos de turismo con las tortas de malpaso, con los tacos envenenados y con el caldo de rata, pues nos permite ver ese abanico de posibilidades en torno a la investigación y difusión de nuestra gastronomía.